No, no eres tú, estúpida, ya otra te choteaste. ¿Cómo es? No, linda, yo no soy santera. ¿Que yo soy pasiva? ¿Tú me ves con esta cara que yo tengo de pasiva, loca? Yo te meto el picho y yo tengo cuatro cabezas en una punta. Loca, si te ves así de feo a maquillar, lo único que tengo lindo es el bicho, tienes que verlo. Cuando estoy bien bella no sale una cabeza detrás de la otra. ¿Ustedes se acuerdan las culebras? Esa con una cojilla que eran como monga, que hacían así plásticas. Pues así es el bicho mío, ¿quieres verlo que antijas a la gran puta? A que tú no eres peor y te subes a la tarina y me lo dices en la cara, jodios pato. Ahora en paso, cuidado ahí, papi, cuidado ahí. Por eso es que están las palas perdidas en estos sitios. Loca, si me hubiesen dicho que tal... Mari, que Mari, Mari. Cuéntale, señor Nando, Mari. Mari, te botaste con la seguridad, tienes canes y todo, maricona. Mira, tú estás vacunada. ¿Ustedes vieron la película esta que son como unos lobos, que son como endemoniados, que parecen como... ¿Cómo es que se llama esa película? ¿Cuál? Miri que Twilight, estúpida. Yo lo dije, hombre, globos, maricón. Es más, sube tú también, juega, lo que eres sube tú. Me dame un momento. Me dame un momento. Me dame un momento. Gente, ¿ustedes me permiten quitarme esto? Sí. Deben un segundo por reloj. Sé que esto es parte del outfit, pero que se boja. Porque, mami, yo no sabía que iba a haber tanta gente dispuesta, para eso yo me pongo la barba en la cabeza y hago cho con eso. Porque así es lo que vas a caer dicho. Déjame un segundo. Cuéntame esto, Lovanka. ¿Está conseguido a DJ? No, no ponga ninguna música, mamá, bicho. ¿A quién te manda? Soy yo. ¿Qué vas a joder? ¿Cómo es, pendejo? Tú te vas, yo te bajo y te busco, pendejo. ¡Ábre la música! ¡Ábre la música! Bueno, me ha conocido el diablo. Mucho gusto, Sataná. Lo que está no me conoce, tiene que ser straight. Quédate un momento. Cuéntame esto. Espérate. Aguántame aquí. Mirá cómo fue el cambio de imagen. ¡Ahí, él está para mí! Ok, espérese un momentito. Pide a todos los santos. Mi amor, ay, loca, me quiero quitar hasta los guantes y todo. La pandereta, la pandereta. La pandereta se me quedó, pero yo voy a hacer lo de la ofrenda ahora mismo. Después de que no lo den el bicho al macho, mami, vamos a hacer lo de la ofrenda. ¿Eh? Papi, ya tú subiste aquí. Espera un momento, loca. ¿Cómo son las orquetillas? ¡Bara! No, 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 no. Loca, es natural de la genialosa ara. Mira, papi, ¿cuál es tu nombre? Yo no. ¿En la primera vez que tú vienes? ¡La bestia! Cabe, es en un momento, loca. ¿Qué dijo? ¡La bestia! ¡Era tu momento! ¡Eh, es acá, es acá! ¡Eh, cabrón! Loca, me la hagas a carla, loca. Y lo haces, ¡santa párbara bendita! Mira, vea tu momento. Loca, no odio tener peluca, pues mi madre. ¿Pero qué te dicen la bestia? Ustedes saben. No, ustedes saben, no, pendejo. Yo no sé. ¡La bestia! Para volver a más de vos en... Mira, pero no me parezco, ¿verdad? La misma doña Vera, pero versión peruana, ¿verdad que sí? Papi, se parece a Armando, ¿verdad que sí? Pero es haitiano. Maldita sea la peluca, loca. Papi, ¿me permites un segundo, corazón? Oca, para que seca, que yo soy una musita, aguanta, pa' mí. Dale, tú me un mundo. ¿Qué me conoces? ¡Poco! ¿Poco te da un trampo? Mira. Mira, este es un solbeto. ¿Un solbeto? ¿Qué te da un trampo? ¿Por qué dentro? No te lo recuerdo. A mí me encanta porque me siento así como jiquetonera. ¡Ah! Y yo así. ¿Qué pasa, mamá, bicho? Y me saco una jen y te corto la cara. ¿Me parezco mi queen? Jeje. Loca, él quiere coger el micrófono. Ay, papi, habla que estoy, papi. Ok, es una versión mala de Lady Gaga, de verdad. Y vi algo. Y soy una bestia. Pésame la gorra, papi. Pésame la gorra. Pégate un momento. Amartame aquí, loca. No, no, no. Bájate, bájate, bájate. La ciudad chamacita, yo cambiada, ¿no? Loca, siento que es un mobo y es un canto brillo que la nariz. ¿Tapi? ¿No sabes quién yo soy? No, no. Tu hombre no me saca nada. Lo que tienes ahí. Ay, Dios. Pégate, pégate un momento. Pégate un momento. Quítamelo un cuente, loca, porque esto se está poniendo fuerte. Permiso, permiso. Pégate un momento. Está bien, pasa si vas a pasar. Estoy pidiendo permiso, fundiera. Yo estoy con la fila del banco. Yo me quiero quitar esa ropa por mi madre. ¡Sí! ¡Que se la quite! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora! ¿Cómo que a la hora tú me estás mandando a quitar la ropa a mí? ¡Que no me la quiero quitar! ¿Cuándo quiere que se la quite? Me le cago en la clica la madre a todos los que lo están apoyando. ¿Está bien? ¡Papi, tú no puedes mandarme a quitarme la ropa! Si yo me quito la ropa, cieja en el negocio se mete sanidad. ¡Papi, tú no puedes mandarme a quitarse la ropa! ¿Verdad que sí? ¿Estás loca así que aquí todavía? ¡Ven acá, ven acá! ¡Vente! ¡Ay, mira, pues no me hables así de espalda que pensé que me ibas a morder él, espérate! ¡Papi, hasta aquí un momento! ¡Mira, ch... ¡Bestia acá! ¡Papi, hasta aquí un momento! ¡Loca a mí! ¡Anda! ¡Tenemos a Armando! ¡Doña Bella! ¡Armando! ¡Doña Bella! ¡Armando! ¡Doña Bella! ¡Y esta es la bala de la otra novela que se coló en esta! ¿De verdad que sí? ¡Es la misma Harry Potter! ¡Déjame ver la bala, espera un momento! ¡Loca, me está gustando Harry Potter! ¡Ay, vete, viene, vete! ¡Ay, vete, viene, vete! ¡No ha visto a la bestia! ¡Ay, no ha tan rico que es eso! ¡Yo me piéndose la jalándose una puñita así con ajiba! Oye, ¿pero tú sabes qué podemos hacer? Porque no hacemos una película X aquí, ¿qué ustedes creen? Mari, ¿puedo hacer una película X rápido? La Vaga Cris Mari está en shock Ah, papi, eso lo hace más que yo, ¿mo te voy a estepar aquí? Vamos a hacer algo Quítale la ropa ahí para... ¿Qué carajo está pasando en esta discoteca? Definitivamente a medida que se está acabando Doña Bella y se acerca el 2012 la gente se está adoptando Espera un momento, mira, este se me olvidó el nombre hasta de PJ Después de la mata no volvió a ser la misma Grillo Espera un momento Es que no me puedo quitar la peluca Ay, que se joda, a mí me importa un bicho lo que digan estos cabrones Es que está elevado hasta la tabla En hectárea me voy a descargar la juventud